Porque creo que traen la intención de dar una serie de vales para que se pueda llegar a comprar el vale y se pueda abastecer uno, dos o tres días después de la compra del vale. Pero estamos en pláticas apenas con eso y seguramente se va a dar porque podemos darle los medios para que se lleve con un orden, ¿no?